Ahora yo quiero, Dios mío, enterrar una palabra en su espíritu. Yo te pido, Dios mío, que esta noche, Padre, tú hables con hecho, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que entregues una palabra de vida, de levantamiento. No sé cómo vienes esta noche, Dios. Si vienes con vara de hierro, con vara de almendro para corregir. O vienes con vino y aceite para restaurar. Pero ve la manera que tú vengas de este pueblo, te vas a recibir. Amado mío, yo te pido que en esta hora, Padre, tú entregues, aleluya. Sobre estos hermanos, fortaleza, espíritu de guerra. No sé la hora, Dios, pero algo me dice, Dios, que ya pasaron de las doce días. Y yo reconozco, Dios, que hay una legión que se activa a las doce de la madrugada. Y yo esta noche quiero hacer guerra contra ella. Yo quiero atacarle que el nombre de Jesús de Nazaret. Todo diablo de la tiniebla ahora, engranda su reinado de madrugada. Ahora hago guerra contra ellos, en el nombre del Cristo resucitado. Ahora Maguma Sama, activa para toda la gente de guerra. Activa lenguas espirituales ahora, en golpe los demonios de la madrugada. Activado por el comandante Fleuretti. Hago guerra contra ellos ahora. Reprendo al diablo y los demonios, invocados en la tierra. Hago guerra a los demonios, invocados en las aguas. Reprendo a los ruas, reprendo a los petróes. Reprendo a los bisangos, reprendo a los papabocos. Hago guerra contra ellos. La sangre de Cristo consuma a todo diablo. Alguien debía adorar a Dios. Hay guerreros que no han avanzado. Hay guerreros que no han hablado lengua. Y es que a veces Dios me reserva guerreros. Para la hora del mensaje. Para que cuando yo predique. Venga, bailo y coico, coico. Salga. Venga, mando al espíritu alrededor. Sienta mi amado a ti. Alguien que lo adore todavía. Sale a rabar y mazaba. La guerra contra ellos. Alguien debía de aquellos que guardaste. Aquellos que reservaste. Le falle. Le revesó mi amado. Llevan los diablos ahora. Llevan los demonios. Hago guerra contra ellos ahora. La sangre de Cristo consuma. Hay gente que no puede adorar. Hay que no falle. Hola, rabasama. Hay guerreros que están allá afuera. Bueno, bondillo. Si tú no pones, tú hagas caer toda la guerra. Aquí afuera Dios. Sobra bajo. Ay, 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 ay. Amado mi amado. Ay, 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 ay. Hay mujeres aquí. Te le estás diciendo al diablo. Méteme con una de tu tamaño. Ay, salga de tu mano. Abre la boca y adórate. Hazlo salido. Aleman, amasama. Ahora, papá. Todo portal abierto se ha cerrado. No vengo casi ahora. Todas puertas abiertas. No te sueles que llores. Ahora son cerradas. Todo demonio invocado por sangre. Demonios invocados en la tierra. Ahora, ahora, su reino es neutralizado. Marta la prieta. Te mueves esta hora. Marta la colorada. Te conozco en el caminado. Ana y Zapier. Tu reino es derribado. Demonios invios. Se van a lo y a lo. Su reino detenido ahora. A con guerra. Por tal lo que mueve en las nubes. Todo espíritu de pereza. Toda guerra. Lo reprendo ahora. Los demonios que traen bostezos. Que traen pereza. Que traen cansancio. Que traen sueños. Hay gobernador contra ellos ahora. Ay, 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 ay. Hay gente que no puede adorar. Si el que está con la una bola de pégate. De pégate de viaje. Eso. Le rima roba. El que no puede adorar el catado. Hay gente que no puede adorar. Abre la boca. Abre. Arobia. Ahora, papá. Ay, 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 ay. Gloria. Mi alma. Hay gente que está cansado. Si está cansado no te preocupa. Te mando. Gloria. Sama no. Sama no. Si ya se te fuente se va a escudo. No te preocupes. Como quieras, Dios me dijo. Sama. Arobia. Arobia. Gloria. Si tú quieres no, arobia. Te muere otra. ¿Quieres yo? Subir. Lo rima la más sama. Ay, 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 ay. Abre la boca. La maloma no. Que el reino de las tinieblas será golpeado. Subir. A esta hora. Es que se haga aleluya. Si identifican los grupos. Hay prudentes. Y hay insensatos. Se volvieron todas. Después de la media noche. Soy. Ay, pa, pa, pa. Ay, pa, pa. Me cuento ya. Que la mamá ya ganó. Acá, 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 acá. Atenso. Y hay insensos. A lo viado. Abre esa boca. Y adora a tu Dios. Amado. Rebeleí más. Aroca. Ay Dios mío. Dios va a estar allá afuera también. Dios me amado. Ay hermanos que ya lo están hablando. Ay, ay, ay. Ay hermanos que ya lo están hablando. ¡Suscríbete al canal! No hay yucur, a la masama, suerte esa lengua, que nadie te agarre, que nadie te critique, nada más tu hijo sabe lo que pelea, nada más tu hijo sabe lo que tú has hecho, para mantenerte a la piel. el mali más el mali más el mali más abre esa boca guerrero no, 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 no abre esa boca y abólalo ven que si andas allá afuera que hacen mal y haga algo en donde vuelven a abril y por ven que sienten aviones y no es posible la guerra no está sin no es posible Dios tiene que venir como está remoto como tsunami Dios tiene que venir a un país tú estás peleando mal hoy y que te has sentido imposible tú estás peleando mal yo estás vacío abre esa boca guerrero a Pablo, mi amor yo mami o la tierra y la tierra tembló el monte sin aire tembló como una niña gloria, el mar y los cielos se fueron cuando vieron a llorar y dicen que el llorar te toca y tú no sabes nada gloria ay 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 Acabuete, compra la verdad y no la venda, Dios mío, mi alma dura, papá. Paco, saco, hombre de Jesús, el mundo de la filia neutralizado ahora, por el poder de la palabra, no hace tu ataque contra ningún hermano que está aquí dentro. Ahora el mundo de la filia neutralizado por el poder de la palabra. Sirvo al Dios que es eterno, el que está vivo, y está vivo por siempre. Sirvo al Cristo que está vivo por siempre, por eso en esta hora establezco su poder. Amado mío, es algo evidente que tengo que decirlo aquí. Este cenario es tuyo, como tú quieras, tú vas a ser, cuando tú quieras, a la hora que os quieras, con quien tú quieras. Alabanza, papá, este cenario, esta almohada es tuya, gloria, papá, haz como tú quieras, habla con estos hermanos. Yo te pido que todo bloqueo sea quitado, rompe la cadena, en el nombre del Cristo resucitado. Amado mío, eres mi escudo, mi cala del todo, eres mi gloria, eres el Dios que levanta mi cabeza. Mira cómo a diario se multiplica mi salvensario, mira cuánto dicen no hay salvación para él. Pero tú, Dios mío, adereza mesas delante de mí, en presencia de mis andos de amor. Ponte mi cabeza con aceite, mi copa, que está rebosando, conoce nuestro acuerdo. Si tú levantas mi cabeza esta noche, yo levantaré tu gloria. Si tú me usas, yo te daré la gloria. Pero si no tengo planes, usarme, de todas formas te daré la gloria. Porque tú ya vi, y a ti pertenece. Pase lo que pase, este pueblo sabrá que la gloria es para ti. Aplauda su nombre, gloria. ¡Aplábalo! ¡Aplábalo! Siéntense, goma y gábiles, gloria. ¡Akoshtaku, katayama! ¡Luego! ¡No te bendecimos tu nombre, mamá! ¡Su alma! ¡Su nombre! ¡Hombre de Cristo! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Dos bendicanos a los hermanos que están fuera! ¡Gloria! ¡Dos bendicanos a ellos! ¡A su nombre! ¡Nombre de Cristo! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Aplábalos! ¡Aplábalos! Santo A su nombre A su nombre Si va a salir Salga ahora y quédese afuera Si va a entrar, entre ahora Y quédese a dentro, pero no se para Voy a predicar Palabra benesterra, a su nombre ¿Cuántos siguen aquí todavía? ¿Cuántos siguen aquí todavía? Yo vi que la carta tenía un tema La vanza al nombre de Jesús Benazade Decía, sé valiente y arrebata A su nombre Yo quiero predicar con el tema Sé valiente y defiéndete Gloria al nombre de Jesús Benazade Toma alguien y dice, sé valiente y defiéndete Gloria Dile, suelta la ñoñería y defiéndete Gloria Venga, me estás contando con otro Pelea tú, Gloria Dile, defiéndeme Es el tema que quiero predicar Mis amados Alabanza al nombre de Jesús Aleluya Algo que me gusta informarle al pueblo Alabanza al nombre de Cristo Es que el apóstol Pablo Desde que se refirió a la iglesia Se refirió a la iglesia Como una milicia No capacitó como soldado Instruyendo alabanza al nombre de Cristo Hablando Todas las cosas Que tal vez la iglesia debería conocer Hay hermanos, mis amados Que Aleluya Al igual que nosotros Al igual que nosotros Que estamos adorando a Dios Son hermanos Que su cabeza Tiene precios poderosos Son gente que tal vez No porque otro te lo diga Sino porque he visto esto Hay gente que su cabeza Tiene un precio Que si ellos Se descuidan unos minutos Pueden caer rendidos Y tal vez no levantarse más Hay gente que le ha hecho A la guerra al diablo tan fuerte Que si ellos se descuidan Y caen en pecado No se van a levantar más Por eso ellos tienen que estar mirando De no caer Porque también el mensaje Que Dios le ha dado A mucha gente De que está aquí Es un mensaje Que si tú caes A mucha gente Se va a alegrar Y no porque tiene al diablo Sino porque tu mensaje Demanda de que tú no peques Gloria a los hombres Que suena a saber Hay gente que dice La Biblia Que cuando tu obediencia Sea perfecta Tú estarás apto Para corregir Hay hermanos Que tienen la facultad De hacerle guerra A los demonios Y están pidiendo Mucha oración Que están haciendo cosas Que tal vez Aleluya Son de principiantes Y no es que tú eres Un orgulloso Y un artigo Es que tú un día Tienes que decirle a diablo Me cansé Y aguantar callado Gloria a papá Sarra De hora De levantar la mano Y poner un stop A las cosas Que me están haciendo Enfrente Tú sabías que el reino De los cielos Sufre violencia Y tú tienes que enfrentar Esa violencia Pero no hay problema La Biblia dice Que lo violento Lo arrebata Y así me dijo Dios Pues me dijo Háblale al pueblo Que mate el temperamento Porque el temperamento Mate el carácter Hay gente que cuando Usted lo ve con la cara Como yo Dicen Ese muchacho Tiene un carácter terrible Pero la gente Que se haía fácil No tiene carácter La gente que pelea Por cualquier cosa No tiene carácter Tú no escuchás Publicadores que dicen Yo no le tengo miedo A nadie El que la hace La paga No es de No es carácter El temperamento Son prepotentes Son esto orgulloso Que andan tirando Puya en los altares Tú le tiras a uno Y yo coge el micrófono Y te devuelven otra ¿Por qué? Porque han maniado ¿Sabes que yo vine a decirte? Que no es normal Son demonios Y alguien tiene que defenderse Están entrando a las iglesias Están dirigiendo Gente que se convierte Y son satanistas Que van rumbo A tomar un cargo Presidenta de la dama Presidenta de los caballeros Nadie puede verlo Porque presumen Tener discernimiento Presumen tener visión Pero estar lejos de ella Tener visión Y tener discernimiento No es que tú te pares El destino de la iglesia Dígame lo que pasa Discernimiento Que alguien llega Y Dios te va a el padre Él Sal rama Nunca tú vas a caír ¿Quién crees que esto es por el que está aquí? Ella te ha probado por Dios Aquí hay gente que lo que hacía muercas Y la boca A mí no me mueve la boca Que alguien a mí no me mueve De un lugar a otro Le va a ir pequeñas palabras Que tal vez nadie la pronuncia Pero en mi oído Usted sabía que el que ora mucho Oye mucho A veces tú oyes la gente esquina hablando Aleluya A veces tú predicando escuchas Lo que la gente está diciendo O Dios te revela las cosas Las más ocultas Y más profundas que están ahí ¿Sabes por qué yo vine a decirte? Que sea valiente Y que te defienda Porque te gusta dar Te gusta pelear Te gusta arrepender Te envolviste conmigo reprendiendo Ahorita cuando esos demonios te ataquen Con la legión que sale a las 3 de la mañana Yo voy a ver que tú vas a ser Dios va a te desvierta Gloria cuando te desvierta esta puerta Dios va a te levanta Aleluya O toma la excusa Hay mucha gente que cree Que ellos se levantan Morinados a tu boca Dios sabe que tú no vienes de madrugada Es que hay ala de madrugada Que Dios tiene que levantarte Son rabia Para que te llegue a alguien A los demonios que defender Nuestra embajada Hay pastores Que están encadenados en los aires Que se han manifestado en la tierra Alguien debe dejar el cuerpo Subir a los aires Sama Maculia Y defiende a su pueblo Escucha bien No vamos a dejar Sansón En manos de los filisteos Sansón también Lo engañó a Malina Pero nosotros somos guerreros Sama Y podemos pelear por nuestro hombre Para ver a valor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Y el muchachito El niño La boca lo tiene en la tierra Lo vamos a dejar en la cisterna Porque a Jogacín le da la gana Somos gente de guerra Nuestros profetas No pueden estar encarcelados Ellos tienen que estar sueltos Dando palabras de Dios El pastor Que se meta con los profetas No estás con tú Le vamos a hacer el rap Que no se meta con mi propio Que no metan en la cisterna A los profetas Que los saquen O me van a tener que matar Somos gente de guerra Ay, 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 ay Abre la boca Y ahora, mamá Somos gente de guerra Somos gente de guerra Hay una valente que me adora Esos son los que matan Los profetas Jerusalén Jerusalén ¿Cuántas veces yo cruce? Tenerte bajo mi sala Mano que insulte Me siento el campo El que ama Somos gente de guerra Somos gente de guerra Abre la boca Porque Dios Palabra de Dios Le dieron pan de agustia Le dieron agua de dolor Hermano, amigo Uno de tu tamaño Diablo Ay, ay, ay Abúsame los profetas Que saben que Dios te habla Esa es tu profeta Cuando quiere palabras Cuando yo va de mocha Ahí va de Dios El diablo Acepta la cobresión O venga el cuerpo Parásito Que está haciendo venga el cuerpo Bateria Abre la boca Que no le ponemos No lo vi la va a usar El cago Que está conmigo La plaza Mi paraca Me león La plaza Muy león La plaza Nos vemos En el fin Bacla Feliz La plaza Le prometió La plaza Que no te muere La muerte Me lo voy a reír No te muere La muerte Me lo voy a reír Tenemos que hacer algo Está matando a nuestra gente Porque golpean La vestidura Lo vamos golpeado nos vamos a golpear 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 con nadie se valiente y defiende la mentidura se amaba es que la denuncia la vamos a denunciar ¡Ludia! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! Tú estás loco Tú no sabes la guerra Tú no sabes por qué yo he visto así Tú no sabes quién yo era Tú no sabes si yo servía más y sabía Tú no sabes si yo tenía culebra Déjame cubrirme Si tú no quieres cubrirte no te cubras Pero no la porque Saba cobarde Vigame si te cobarde en tu cara Derriéndeme Te guardes santa, pero deja que la golpea El que quiere Separe tu iglesia y dice lo que quieras Dice que como quiera en la falda Quiera en la lengua El que tenga problemas en la lengua Que arregle su lengua El que tenga problemas en la falda Que arregle su falda ¡Para! Si la mitad comanzo Voy a tapar Y yo la meto hacer esto que acaban de decir Si en Cristo viene Pastor Hay un pueblo que se va a comer ¿Usted sabía? Que si en Cristo viene ahora hay un pueblo que se va a comer Y ese pueblo lo que ha dividido ¿Saben que lo que Dios hace? Se ve una división Porque Dios se lo dijo al niño Le vi que se para Los preciosos Los de los vivos Los santos Los de los profanos Hay altares que no son altares Son talimas Gloria No le damos oportunidad A la gente que no te ha bautizado Pero un cíndico Le damos cierto blog Y le damos el altar Dijo del diablo Traicionero Bendita la palabra Te vende por cualquier cosa Hay gente que no pone a morar Si no te gusta el mensaje Le preocupa Que a mi tanto me gusta Gloria La palabra ¿Cómo vamos a aceptar esto? Gente que vamos Están poniendo para señalar Estos que me engañan con su filosofía oesta Que vienen a nosotros Presentando con altimaña Y con mucha astucia Las altimañas del error Vienen a presentarte Como que ellos están aprobados Los montados Los hijos del diablo Los hijos del diablo De ellos mismos Han pervertido la ley Convirtiendo en libertinaje La boca sagrada Sé que no podemos quedarnos callados El diablo está atacando En nuestro terreno No nos podemos quedar Como que nada Si Danilo ataca la vestidura A Danilo lo vamos a ponerse muerto Gloria A Danilo lo vamos a ponerse muerto A Danilo lo vamos a ponerse muerto A Danilo lo vamos a ponerse muerto Ruega de los ríos ¿Qué son? Son demonios sensuales Revanza el lobo de Cristo ¿Ustedes han visto los maniquí? Los maniquí son llevados Pero son A las profundidades del mar En un local con galla tierra Son plantados allí Aleluya Y en la iglesia hay una mujer Es el nombre de esa mujer Ellos lo tomen Lo ponen en la frente del maniquí Te vaso, me las hago Y le visten el maniquí de forma sensual Para que esa mujer Comience a sentir deseo De vestir sensual Tú no has visto las poses De muchas evangélicas No te me rías Que no doy el chiste Haciendo poses en Facebook Sacando nalgas Sacando traseros ¿Tú crees que suena el mal? Son demonios Es que están en las profundidades del río Incluidos por Chema Yá Dios suena Gente que está debajo de las aguas Sabe por qué tú no puedes cuidarte Porque tu familia Si tú te descuidas Se la lleva el diablo Tú eres secudero Sama La muerte muchas veces Visita tu casa Pero cuando va Te encuentro en la puerta Diciendo por aquí Por aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Hay gente que toda vida Se pregunta ¿Por qué a mi guerra? ¿Cómo está por qué a tu guerra? Es que tú me pareces a él Tú te pareces a quien lo venció En la trupe que al barrio Tú me pareces Al que la toma no le resistió Donde tú muertes tu abijón Un sepulcro ¿Por qué a alguien lo rabia papá? Sí 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 Tóndele a alguien a mí Le cuidao si no le cuida A mí le cuidao si no le cuida Sí Ay, 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 ay Esta palabra la está recibiendo varios Porque siento que poder Mi virtud está saliendo de mí ¡Se le ha leído! ¡Se le ha leído! Ay, ay, ay Hay hermanos que Dios los trajo ¿Sabes para qué? Para chocarlos de la pared Porque Porque están medio rebeldes No es desobediencia Sino que por otros Los quieren predicar Sino que por otros Ya no hablan lengua Sino que por otros Ya no avanzan Tú estás en la iglesia Es para que hable lengua Tú estás en la iglesia Es para que salga corriendo Es el que más rompecilla Si tú quieras romper a toda gloria Abre la boca y amó la palma Soy rebelo, malo, malo Nadie sabe cuál es tu guerra Hay ganas de varón Le dicen que se está marchando en la carne Mira cómo tira tirando a trompa Tú sabes La guerra que tiene ese muchacho Déjalo Que tú pelees los aires Pero hay antes que pelea cuerpo a cuerpo Con la mentresa Abre la boca A grabar lo de eso Rivalo Toda mujer ya me está haciendo así Venga la quieta Ella sabe A qué están siendo escudos ¡Olea! Ay, papá, Dios mío Sórrete, tu mano Tú debes de conocer algo Va a mirar a Dios de contigo Haga lo que sea Pero no tío aparte de la escucha Cuando José Creo que como sustituto a José Le dice Miren Este es el nuevo muchacho Este es el que yo he escogido Vamos a ser Aleluya Lo vea Pero José tiene miedo José cuando va a hablar delante de los ancianos Le dice Yo quiero Que te lo obedezcan Porque Dios más me escogió Y sabe Separan los ancianos Y le dicen una palabra Le dicen esto Escucha Nosotros Te vamos a obedecer a ti Como obedecimos a José Todas las cosas Que obedecimos a José Te vamos a obedecer a ti Solamente Tengo una cosa pendiente Que Jehová Sea Tu Dios Escucha bien Hay líderes que hay que dejarlos de invitar Ante apoyadas Aleluya Queda un solo matrimonio Hoy se recasan Líderes corruptos Tú hay que aprueben el recasamiento Hay que amonetarlos Si no se avergüenza Y se detiende Hay que salir a iglesia Salir en medio de ellos Buenos días No tengo todo recasado Aleluya No podía morar Queda andándome los espillos Tomando un y dejando otra Eh No vete pa' el monstruo a cahuete No podía morar tan primero Aleluya 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 Hasta ahora vamos bien Porque estoy nadando Cuando yo bajo una mocha No bajo mucha por todo No bajo No castro, castro No bajo mocha Porque hacia el eterno Hace cuanto solo en mi cabeza Eso coro ni que le hay Y que está haciendo bulla Conmigo no lo use Y que para nosotros predicamos Que te dan un fuertazo en la espalda Y que te secan el chorón De que es su chelcha De que es tu con la iglesia Aprende a tener reverencia Que por eso es que el pueblo no cambia El pueblo se vuelve una chelcha Y olvida el mensaje Tiran la palabra en pedregal No crecen con lo ahí No quieren fuerza El miedo se la lleva Tan privado Adórate Que Jehová te ama Adórate Mira mi hermano Mira Castro Yo lo que quiero transmitirte es algo Si tu me creyeras esto Alabanza a Dios No había nadie Nadie andaba conmigo Ellos no están aquí Pero yo estaba en Barahona Alabanza al nombre del Cristo resucitado Ayer en Barahona se manifestó Un demonio que se llama Anaís a pie A mí me gusta que Anaís a pie se manifieste Cuando hay mundanos Para no enseñarle que esto No es ni que uno predica ropa Ni que voy a predicarla Es que Anaís a pie la sensual Siempre que Anaís a pie se manifiesta Comienza a medelar Aunque el fuego la esté quemando Ella sigue modelando Porque es su estilo Ella vino con eso Y no es lo que siempre que se manifiesta Aunque el fuego la esté embaracando Siempre va a tener una risa sensual La mujer de Dios Los hombres le da miedo a veces a los malas Sana Por el carácter que tienen la postura Son mujeres que no se les ríen a todos Siento candela Dios va a hablar contigo mujer No te importa que te llame la aburrida Que te llame la antigua Es el carácter de Dios Tú no te pareces a Anaís a pie Tú te pareces Al que te formó Al que te llamó A los canajitos le gustan A los canajitos le ríos Para después llegar Que tú te enamorás Abre la boca Llévate de mí Gloria Evangelista corrupto Que le dan nada a la sierva Y después dicen que te ha enamorado de ellos Y como el diablo No le dañen testimonio Si tú no quieres hablar con ella Córtale rápido Ábrela por lo más Se muestró hasta ahí Se manifestó Y cuando estaba muy delante Escuché con atención Le digo Alabanza Dios Alabanza Dios Comenzó a buscar Comenzó a buscar Comenzó a buscar Fuerda apretada Comenzó a buscar Falda con rajada Comenzó a buscar Falda sirena ¿Sabes qué? De una manita Sin motivo de ofenderte Alabanza Dios Ojalá no lo haigan aquí La falda sirena No es una moda Por un sastre inventada Es una moda inventada Por Anaís a pie Por eso Te enseño los muros Lo que a los hombres más les gusta ver ¿Ustedes sabían eso mamá? Eh Lo que llaman mala atención ¿Ustedes sabían eso mamá? Alabanza Dios ¿Usted sigue? Y de que te abalga la ancha ¿Qué digo? Debería ser al revés Debería ser ancha arriba Para que te apretaba Para que te caiga de roca Y te rompa los clientes Abre la boca ¿Por qué te gusta que te ha apretado arriba? Para que te enseñe el orgullo Gloria Abre la boca Tú tienes que entender Que la sensualidad Es provocar Por Anaís a pie Escucha bien Me gustó lo que hizo Yo no dejo a los demonios Haciendo su chorro A mí ni los demonios Me dan vuelta De los clientes a ahí Gloria papá No me dañe ese cuerpo Pero me gustó Lo que estaba haciendo Este demonio Alabanza Dios Le estaba señalando gente Y decía Ese es mía Gloria papá Y comenzó a señalar Esa es mía Gloria papá Y comenzó a señalar Esa que está ahí atrás También es mía Gloria Y señaló a una Que cuando yo hubiera ido Para ahora se hubiera convertido Cañó en demonios también Y ahora estaba libre Terrible Que ni la conocía Y ella dijo Esa era mía Y comenzó a llorar La muchacha le dijo Pero llegó Cristo Gloria Cuando le digo así A Ais a pie Cañó en el piso Gloria Y yo le digo Dime quién me es tuyo Gloria Y siguió señalando Esa es mía También Esa también es mía Y había un muchachito Un jovencito Como es el tamaño Y a Ais a pie Lo señaló Que sabías Que hay hombres Con Anaís a pie Esto que ama Con los pantalones Choripopi Ha prestado de arriba A barro Sacándose la ceja Como sexual Usted traja A la boca y a barro Y a la hora A terminado La mujercita Gloria Sea hombre Sea hombre Sea como hombre Sea como hombre Ustedes montaron Y usted ponga la tierra ¿Qué fue? Crícame tu cara Que así es por cada uno Pero Ya no pueden adorar Que fue la boca A la hora A la hora A la hora A la hora Ustedes ven los pastores Yo soy el único Que les puede hablar A ustedes Porque el Conco Mica hay que respetar Los pastores Esperate Si ellos se ponen así Ven que no les gusta el mensaje Háganmelo a mis pastores Háganmelo a mis gloria Que al primero Que se le van a su mocha Vean los pastores Y el segundo Lo van al que te invita Para que no te invite Más palabras Abre la boca Y a la hora Vamos a si mueres Gloria No me vencido resucitado ¿Sabes qué pasó? ¿Cómo tú invitas Una evangelista Que viene con unos pantalones Alpretados Y allá arriba Y se deja una copa Aquí alante Y lo ve Que es por la sierra Que lo ve Para que en la noche No pueden dormir Tienen de ser Tienen sueños sucios Aquerosos Gloria a papá ¿Tú crees que las mujeres No sienten? Ellas son más reservadas Que tú Pero tienen guerra Esto aparece en el ocultismo Ella a mí no se me esconde Te voy a revelar algo Pero no lo digas por ahí La lascivia es la mujer Es más fuerte Que la del hombre La mujer vive contigo En su mente Gloria Tú no puedes hacer eso Ella te forma Adore caballero Que estas mujeres se fueron Gloria a papá Por eso hay que envoltarla ¿Tú crees que la mujer Se enamora Aunque tú seas febrero Mi narizón Nada más por tú Hablar de un par de cositas Se enamora De que las animaciones Que le gustan Más la ama Dios se mueve Y a ella hay que guardarla Tú no puedes parecer Que tú eres pelotero Que tiene una copa Y alante lo odia Porque tú sabes que no la lleven a acertar Y a la que no le pasa por el lado Le queda frente a frente Abre la boca Y ahora pa' boca Y fue Que te parado Abre la boca Que te va a pasar De la cosa Aquí más menos de la madre Adora lo que es miña Pa' hablar del nombre De Dios para eso Pues yo vi la vecina Que te defienda De que no te haya destruido Papá ¡Fuego! 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 Mío, pero qué locura ¡Fuego! ¿Cuál es tu miedo Con los demonios? ¡Fuego! ¡Fuego! No ignoramos la maquinaria ¿Qué dijo ahí? ¡Fuego! 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 Pero tú tienes que saber Que tú Cuando te convertiste Recibiste algo de Dios ¡Gracias! ¡No! Eso se lo dicen de cada rato Ustedes ya no nos creen Te lo voy a comprobar ahora Es el nombre de Jesús Cuando a la Isa Pé Le señala al muchacho Y le dice Ese es mío también El muchacho se asusta Al ver a la muchacha El demonio Y a la Isa Pé Le dice Ese es mío también Él se asusta Y me dice No, 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 yo no Y me señala Y me dice Predicamón Yo quiero a Cristo Cuando él recibe a Cristo A la Isa Pé Le echó para atrás Y él le dijo Cuando la vio Y ahora Y ahora Gloria para atrás Escucha Tú no me entendiste A mí lo que me sorprende Es que yo no lo he puesto A confesar Él nada más Dico Yo quiero a Cristo Y algo Mira a la Isa Sama Ya, 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 ya Es lo que tiene 10 segundos Siendo cristiano Y tú Tú tienes 10 años Cuatro, cinco Sama Ya, 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 ya Ahora bien Para Carlos de Joni Ahora bien Se le agarra Él tiene 10 segundos Siendo cristiano Y a la Isa Pé Escapando a él Y tú ¿Por qué muerde con ella En la cama? Lévalo Sama ¿Por qué la dejas? Que se lo está tu marido No estás llorando y defiéndete ¡Peleo! ¡Peleo! ¡Fuego! ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡Fuego! Que a mi solo O a ti también te pasa Cuando te postra ahora Que si él te lo trata De tu casa cayéndose ¿Qué haces? Sigue llorando y te acuerdas Se valiente y defiéndete Su nombre es Agramón Demonio del miedo Que a veces tú te oramos Y sientes que hay alguien Parado en nuestra metición No es Agramón Se valiente y defiéndete Si él no te quiere Deja una de rodilla Apárate Y dile que el vaso Y yo se hola también de pie ¡Abre la boca y amálo! Alabanza a Dios Te extrañan Los trajes De alguien que al empujar la puerta Y no me dicen Pero ¿qué es lo que hay? Esos jóvenes que amanecen en la iglesia Que el techo Es decir Como a la una Diez y quince Y cuarenta y cinco Tiran como una arena Arriba del cien que cae Y ustedes miran Se les llaman el más amor Son demonios que llevan frialdad A los cultos de los dos días Alabanza a Dios Al culto de la dama Al culto de los caballeros Y a veces la dama dice Bueno ven acá Pero yo ayudo pa' que Dios se mueva Yo ayudo pa' que Dios Haga algo Y los cultos tan más pesados Es que la guerra tuya Comienza a las siete Cuando tú llegas La de los demonios Comenzó a las doce De la madrugada Para que el mar de Dios No se mueva Para que el sábado No se mueva Por eso la gente Que amanece en el silicio Tiene que orar mucho Tiene que hacer guerra Porque si no Van a salir enfermos Se van a alcanzar La mestreza Canta fuerte Que antes no nos visitaban En el piso Ellos cantan guapos Que ahora están en el piso Quieren hacerme la guerra Y hay que la rendero Hay que decir Tú me estás provocando Y tiene que leer Que mientras la mano oprime Ay, ay, ay Abre la boca y abórale Alguien tiene que tomar carácter Y decirle Ya está bueno De aguantarle golpe al diablo Yo soy una mujer Que por levantar la mano Puedo cancelar cualquier Legión demoníaca Hay jóvenes aquí Que han recortado A Dalila Caco Hay jóvenes aquí Que han tirado La que sale por la ventana Hay jóvenes aquí Que ellos pierdan Pero no pegan gloria Esa gente Son llamados A la guerra Hay golecitos Que tienen revelaciones Y se lo dicen A los pastores Y ellos no te creen Si los pastores No quieren salvar La iglesia Sálvala tú Algo Ay, como dijo la pastora Esa palabra me la llevo Pastores Si ustedes se quieren Y para el infierno Váyanse Pero no lleven a la iglesia Más rebasado Si tú quieres tu sueño mensual Arrebátalo Pero mira que le prediquemos Abre la boca Y a mí lo fallo Vuelve la libertad Siendo gente que está poniendo guapo Falla Que no puede caer aquí ahora Ay, ay, ay Que sentado Que me ganan de ver la altar ¿Qué importa? Si no me ganan de ver la altar Los conmichos es uno de uno Alábalo El pecho lo hace aquí como quiera Alábalo Alguien que haría papá Alguien que le dé la gloria papá Juego 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 Se lo oí Y se lo voy a repetir Mire Yo me oí así Porque yo estoy matado Catumanso Hoy amanecí Yo estoy de todo Tengo retiro Tengo jubileo Tengo culto Tengo campaña Tengo todo arriba Pero no puedo dejar de predicar No, Gloria No se metas conmigo, oye No me coja amor No me coja tanto amor Que no me diga que descanses No me mandes a descansar Juego 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 Yo no predico por ofrenda Yo casi en todos lados Dejo la ofrenda Catumanso Yo predico esto porque hay un pueblo que me necesita Tenemos mucha gente que son emocionados Ojalá yo obtener lo que esa gente tiene Tienen una candela Una manifestación Pero no aman el pueblo Lo manipulan Y que la cuenta de tres se va a meter Papá Que los viejos Oye Papá Para que el mundo crea que ellos son de Dios Me invitan a predicar la palabra Necesitamos gente Que cuando ellos te prediquen Tú sientes el deseo Que vuelven al altar El deseo de llorar El deseo de llorar El deseo de llorar a Dios Lo que el pecado está tan comasada Lo que el de mi amado Que tal vez te haga correr Pero te haga volver a caer en el pecado La gente que tiene intimidad con Dios Leo Amor es el pecado Yo no sé quién va a decir a mí Pero lo voy a decir La intimidad con Dios Te quita el deseo de pecado La intimidad con Dios Opaca la carne Hay que mirar con Dios Opaca la presión cargable Alguien debería decir a mí Ay, ay, ay Tócale a alguien y dile Dios vale más que eso Gloria Ay, 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 ay Tócale a alguien y dile Dios vale más que eso Gloria Amor es el pecado de nuevo Dios vale más que eso Y ahora te voy a amar la secuencia yo Dios vale Más que cinco minutos de aburterio Dios vale Más que cinco minutos de fornicación Dios vale Más que cinco minutos de masturbación Más que cinco minutos de pornografía Más que cinco minutos de crítica Dios vale más que eso Se valiente Y defiéndete Defiéndete de la pornografía Tiene en mi celular, no, diablo Defiéndete Entra a mano cantando Si no puedo soltarte la sombra Canta cuando levanto mis manos Abre la boca y adóralo Pero no le falle a Dios No tiembla Pero no va a caer Me siento fresco esta noche Alí tú estás comazo Es que no podemos fallarle Mira Tómate alguien y mire Si tú le fallas a Dios Te va a romper los dientes Díselo en serio Que no te rías Que yo lo hago chiste Me amaro La verdad que te lo entiende Y de alguien Si tú le fallas a Dios Te va a romper los dientes Díselo en serio Es que tú no puedes fallarle La Biblia lo dice El que me presentó lo dijo Los fuentes sobrelleven a los débiles Hay que que arrastrarlos Hay que llevarlos No nos podemos dejar morir En el cantamiento enemigo Alguien está aquí todavía Díselo en serio Mataron a Saúl y a todo el ejército Cayó Pero tú eres soldado Claro Yo tengo mentira de armadura Ok Y si todos cayeron ¿Cómo tú escapaste? Aleluya Adora Gloria ¿Pero cómo tú el mundo Está en miedo Y tú estás ineso? Oh Gloria Tú estás bendecido Pero operado ya en victoria Escusa Aleluya Yo sé que tú estás bendecido Por operado ya en victoria ¿Qué pasa? Aleluya No caes Hay cosas que tú sabes Que están mal Pero tú tienes que sentirla Por el espíritu Aleluya Tú callas Le amo ropa Hay cosas que ustedes usan Ropa Yo predico Mire mi amado A mí me han criticado Hasta por la lengua que yo hago Mire Yo pensé que lo había visto todo Pero todo lo vi esta mañana Yo pensé que lo había visto todo Y esta mañana Una vacuna tiene una actividad conmigo Le manda el afiche No sé un besaje Que ustedes le llaman eso Por lo que sea Y se le manda el afiche Le manda el afiche Le manda el afiche Un besaje de difusión Lo que sea que ustedes me sepan Como es eso Gloria Se lo manda a todo el mundo Un predicador Que me invita Él no hace actividad en su iglesia Por lo que le pide el predicador Me manda a predicar Cuando yo tengo el día Le dice Pero ven acá Ustedes no hayan Otro predicador En todas las actividades Dios mío Te mueve a todos los lugares El mismo Salgan de ese círculo Que ustedes con los que se cogen Yo No pierdo mi tiempo con eso Gloria A Dios Un demonio me dijo Que ha tratado De cerrar la agenda Yo le digo Estamos de acuerdo en algo Yo también he tratado De cerrar muchas veces Cuando tú le predicas Al pueblo Y ayunas Para que ellos cambien Y ellos te atacan Como que tú eres enemigo de ellos Y que tú no tienes misericordia Mire Si yo no tengo misericordia Por decirle a usted Que cambien Entonces no somos misericordiosos Vives reyes Fue a fuego Fue a fuego Yo creo que soy diferente Yo te puedo abajo una mocha Si yo predico Aleluya Voy a ponerse más de ejemplo Si yo predico en contra De la falda verde Y yo moché la sierva Cuando yo salga allá afuera A la primera Que yo voy a soltar A la sierva Para que ella entienda Que mi guerra no es con ella Si no con la falda que ella tiene ¿Quién te envió? Que enemigos Si tenemos que comer un picapollo Juntos nos lo comemos Ahora en mialtar Tú no te paras En mialtar Nos degreñamos De greñado De greñado Y si tenemos ahí A ti mismo te voy a trucar A lo menos que no somos amigos Amigos Pero local El celo hacia los bebidos A mí me consume En el peligro ¿Quién está aquí todavía? El amigo Me tira los cátures Y mira Mira a los vicianos A su nombre Luego Mira lo que dice Estebanón Que no lo hemos cogido contigo Y que esto Le digo Está bien tranquilo Invítalo a él Para la próxima Que tú el que siempre Tiene una objeción de alguien Es porque tiene salón militar O se siente que está muy empacado Invítalo a él Para la próxima Si tú quieres cancelame a mí Ponlo a él Así yo guardo Más que hasta más soja Así yo guardo su vida Y no es arropado por el diablo Sálvalo a él Si tú quieres cancelar la actividad Y cuando yo veo el nombre Gloria al nombre De Jesús de Nazaret Yo le digo Si usted me va a decir algo de alguien Tiene que decirme el nombre Obligado O no me diga nada Bueno No me estoy diciendo Dice que sí Dice que así es Porque yo no soy chismoso Yo no lo hago Dice que hace una reunión Yo lo dejo Lo que pasa es que me gusta saber Aleluya Cómo son las personas Y demostrarle a los demonios Que ellos mismos lo saben Aleluya Que yo no guardo a mis hermanos Por una cosa que me hagan Que yo puedo saber Lo que sea vestido Yo sigo igual Tú ni siquiera sabes Que yo sé eso Y cuando tú te enteres Que yo lo sé Tú me vas a decir Cómo él lo sabe Y nunca cambió Con acá Hasta más sama ¿Saben quién es? Vévense Gloria Me dice Me dice la fecha Tengo una vigilia Tal y tal fecha Barón Quiero que tú ven Y me prediques Y yo digo Huaca Pues este hombre Está diciendo Ayer A uno que se le han cogido Conmigo Y ahora me está invitando Él Gloria Santo Tú sabes que hay gente Que son usados por demonios Instantáneamente Y no lo saben Así es Gloria a Dios Porque él está diciendo Que se le han cogido Conmigo Y al otro día Me llama y me invita Entonces Lo que pasa es que Dios me dijo a mí Que el hombre de Dios No se defiende Así es El hombre de Dios Se queda ahí A mí un muchacho De sabana Por aquí mismo Sí Un muchacho Me dijo Gloria a papá Que las lenguas Que yo hablo Son extrañas Que son raras Y cosas Y yo le digo Pero dilo Dilo ¿Qué tú quieres decir Que son ti? Tú quieres decir Que son de demonios ¿Por qué no lo dicen? Si son raras Y vete a tu vencer Dices que son demonios Te puedes fornicar Te puedes hacer Que se diga Provenido Pero si tú Me afemas Si tú me dices Que algo Que en el vio El demonio Te lleve el diablo Mi amado Hasta ahí Llega Que aunque te hable En el vio Eso me dice eso No es perdonado Amar No es perdonado Dilo Dilo Son caravillas Son de demonios Tú me lo dices En mi escala Y yo no puedo decir Nada Yo me debe Porque mi mamá Me enseñó Que por lo ajeno No se pelea Vuelve a enseñar eso Si están diciendo Si están diciendo que tu lengua Es la carne Es la carne Que el demonio No pelees por eso Si usted es muy nueva lengua Esa lengua Esa lengua se la vio Dios Si Dios quiere Que pelees por el veneno Que defienda No pelees por el ministerio Eso de Dios El que no quiera Deja de que se mate Solo Tú no predicas Para brillar Tú no predicas Para subirlo a Facebook Tú no piensas Un canal de YouTube Para subirlo a videos Ahí se fue Todo el curso De mis amas Lo pongo Va a ver la boca Y adora Lo que es el futuro Adora Aló Aló Aló